qué tal buenos días mis amigos les habla Quetzaliente de Oriente tengo el placer enorme de compartir con ustedes lo que va a ser un proyecto más un trabajito más que me mandaron hacer acá aquí donde estoy caminando donde estoy bajando van a hacer unas gradas unas gradas este para para esta casa yo no estaba trabajando acá estaban trabajando otros compañeros y me mandaron a mí a terminar ahora acá si bien como como la dejaron a ellos no la dejaron está empezada pero todavía le falta mucho todo esto todo esto que van acá esto tiene que ir sólido le puedo echar cemento o pedazos de ladrillo y un poquito cemento arriba para que vaya quedando este sólido para ponerle después una un gustón le voy a enseñar este la una que ya está terminada cómo exactamente va a quedar si lo pueden observar acá ustedes pueden ver que está todo feícito todo feíto no sé no tiene plaza de que fuera la escalera pero ya ahorita con los detalles este ahorita va a quedar muy bien ahorita que yo empiece a hacerla dejen les muestro por acá tenemos una que ya está terminada y esta misma tengo que copiar el estilo tengo que copiarle el estilo verdad y hacerla exactamente igual esta ya está terminada miren ya está ya sólo quedó lo dejaron listo para sentarle un bluestón ahí arriba este me va a quedar exactamente así así la tengo que hacer como ésta ok si se dan cuenta la tengo que hacer exactamente igual ahora lo que tengo que averiguar nada más es para hacerla igual tengo que darle la misma medida a esta esquina a este descanso planito que está aquí y ya le medía 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 con el té valga la redundancia y era un cuate tengo 30 30 pulgadas de ahí del del finish floor de la fundación 30 pulgadas ahora necesito después de este otro paso a ver el largo del descanso planito que tiene aquí te van a hacer prácticamente tiene 20 pulgadas y media 20 pulgadas y media va a ser este plano y de ahí empieza este pitch y este pitch este inclinado hacia allá arriba a los dos lados está aquí en la pared de aquí yo veo que los compañeros le metieron un bloc de cuatro y le rellenaron puede ser doble de doble pared también doble pared de ladrillo ladrillo aquí ladrillo acá y cemento en medio o como lo hicieron en esta primera aquí le pusieron un bloc de cuatro puede ser bloc de cuatro si hay mejor para no gastar tanto ladrillo pero ya la preparación ya lo tenemos miren así va a quedar con ese descansito bonito ladrillo tres líneas de ladrillo abajo del escalón tres líneas de ladrillo aquí le dieron 11 pulgadas 11 pulgadas y media de largo cada escalón y yo tengo que ser exactamente igual para que se vea así no me deja ver bien porque le pusieron un hilo un hilo roto por cierto pero va a quedar bonito entonces yo les voy a grabar ya cuando cuando ya tenga más adelantado aquí el trabajo cuando ya lo tenga figurada le voy a dar las 30 pulgadas de allá de alto las 30 al otro lado 20 pulgadas de descanso planito y luego empieza el desnivel hacia arriba así que yo les enseño el segundo proceso este va a ser uno nada más enseñándoles cómo cómo bien encontrar esto y ahorita le vamos a echar ganas para que quede un buen trabajo sale ánimo pues bueno les voy a mostrar nuevamente cómo vamos avanzando acá en las escaleras como pueden observar como dicen mucho miren aquí ya hicimos el detalle el detalle de acá de la de la orilla de las escaleras se acuerdan que les dije que tenía que darle como 30 pulgadas de la fundación a la parte de arriba del ladrillo y luego 20 pulgadas así y luego el pitch la caída que va así en ángulo el corte es y luego rectecito allá pues bueno aquí ya está listo aquí aquí ya lo tenemos más o menos este lado ya está terminado aquí ya lo tenemos el detalle les quiero enseñar esto para que vean la línea esta que yo le puse acá aquí tengo que tener 16 pulgadas de ancho y hay que tener 16 pulgadas de ancho en la pared puse una línea donde iba a empezar el desnivel hacia acá donde iba a empezar con la parte de abajo igual y la línea fue me fue guiando para yo ir haciendo mis cortes y ven se ve chido va de igual manera voy a hacer ahora con el ladrillo acá el ladrillo soldado voy a ponerlos completos y ya después le hago una marca en ángulo así a terminar acá y lo mandamos a recortar para que nos quede de esa de esa manera así ya después pues sólo le echo cemento ahí en medio para que no le entre agua y quede sólido para después ponerle un busto más arriba al hacer esto vamos a continuar aquí con los escalones necesito poner este pegar cuatro líneas lo que va a llevar de ladrillo por cada escalón yo les enseño la siguiente en el siguiente vídeo así que no se desesperéis no se vayan y los veo al ratón ping pong cámara pues aquí como pueden observar ya llevamos dos escalones hechos ya tenemos este con la medida 11 pies digo 11 pulgadas y media de ancho por 7 y media de alto aquí ya voy a empezar el otro escalón ya lo marqué ya le marqué este ahí 11 pulgadas y media por 7 pulgadas 7 pulgadas y media de ahí de altura verdad entonces lo mismo lo tengo de aquel lado ahora para para saber a cómo voy a marcar las entre cuatro líneas de ladrillo entonces utilizo utilizo esta rula esta rula de medir esta marca exactamente la altura muy muy precisa muy muy perfecta de cada línea de ladrillo se llama space in ruler este solo la paro acá la llego miro miro ahí este el número la joyna normal de ladrillo con esta rola es el número 4 donde quiera que ustedes vean el número 4 eso significa que es cada la parte de arriba de cada línea de ladrillo entonces yo la paro acá si ven el número 4 el 4 está ahí con cuatro líneas marcadas tengo que subirme como dos pulgadas bien le puedo meter un pedacito o puedo poner la primera línea gruesa este no se va a ver que van a hacer como una pulgada y media y las marco y las marco en el número 5 si ven el número 5 si me entrarían cuatro carreras de igual manera aquí a este lado también ya le tenemos las 11 pulgadas y media de ancho del escalón le tenemos marcado aquí 7 pulgadas y 7 pulgadas y media de altura ahora vamos a medir de la base que tenemos a ver cómo nos van a trabajar las cuatro líneas que son cuatro líneas que tenemos que meter entonces si bien el número 4 tiene un número un número 4 negro tiene un número 4 rojo esto significa el número rojo significa que son las carreras que entran en ese número entonces el número 5 con el número 4 rojo miren tengo como una pulgada para levantarme entonces marco de arriba de la última línea que va a quedar para abajo y lo que me quede ahí abajo eso es el grosor de la primera línea que voy a pegar y esa línea no se va a ver entonces voy a descansar esto y les enseño el próximo paso sale ok mis amigos esta es la terminación de las escaleras yo sé que este vídeo se hizo demasiado largo pero yo pienso que es necesario hacerlos así de largo para que ustedes vean el paso a paso cuáles son los movimientos a seguir para poder tener un resultado así como este al final ya saben este todo fue deje cojo el tape desde arriba para abajo vamos a empezar cuando se empieza 11 aquí los pidieron de 11 pulgadas 11 pulgadas y media de ancho 7 y media por 7 y media de alto ok entonces así me fui haciendo una por una bajándole los 7 y media de ancho 7 y media para abajo 11 y media de ancho hasta llegar al último escalón que me terminó en dos carreras en verdad si se hizo largo el vídeo pero les digo vale la pena vale la pena este verlo completo no es para que me yo agarre vistas y todo eso también verdad si pero por lo menos se van dando cuenta como como se va haciendo el movimiento esto eso rayado que yo le dejé ahí en el concreto es para cuando se venga a poner el bluestón el cemento nuevo que se le va a echar para pagar el bluestón agarre con este cemento viejo por eso se le hace eso o se le rasca con la llana así como acá también se puede y el resultado simplemente quedó hermoso si ven que bonito diseño bonito las escaleras de ladrillo miren y eso le da un una vista hermosa pues ahí estamos siempre ya saben que para atrás de imprecoger impulso ahí estamos hasta la próxima gracias por ver este vídeo si te gustó mi contenido suscríbete yo seguiré subiendo vídeos de mi trabajo sale entonces ya saben que puro paz y amor y ching ching el que no se ría ánimo parientes adiós sale pues como frutas y verduras ánimo a nada a a a a a Gracias por ver el video.